Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo video de la segunda parte del departamento, así que hoy vamos a estar limpiando las paredes, sacando las manchas de humedad y un poco los pisos. Espero que les guste, que se suscriban y que le hagan like. Adiós. Y bueno, como dijo mi prima, vamos a estar limpiando las paredes, vamos a estar sacando las manchas de humedad, vamos a estar sacando las manchas de humedad y también vamos a estar limpiando lo que es un poco los pisos. Vamos a darles una buena lavada porque también están un poco sucios de la mudanza del video anterior, que ustedes lo vieron. Así que así es como está la casa, más o menos. Vamos a estar limpiando también la parte del baño, la parte de arriba del techo porque también está bastante con mucho humedad. Así que bueno, espero que les guste el video y que disfruten, como les dije, porque este es el último video de limpieza en esta casa, porque ya no les grabé más videos, porque ya mi prima entregó la casa para alquilar a otra persona. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá como pueden ver mi mamá y mi prima están enjuagando el piso con un poco de jabón y cloro para dejarlo más o menos limpio. Así que bueno acá están limpiando mi mamá con mi prima, con mi prima el piso muy bien. Gracias por ver el video. Y como pueden ver acá estoy secando el piso del departamento, del cuarto. Estuve secando el piso del cuarto y también toda la parte que me entré haciendo, la cocina, el comedor. Y si se preguntan por qué se mueve mucho la cámara es porque mi prima me estaba grabando en ese momento. Así que mil disculpas si se mueve mucho. Pero acá pueden ver que estoy limpiando muy bien, mejor dicho secando el piso. Y pues bueno familia linda hasta aquí llegó el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado el video, te haya motivado a hacer un poco de limpieza en tu hogar para mantenerlo limpio. Así que bueno este es el último video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No olvides suscribirte, darme un like que es muy importante para mí. Así que cuídense mucho y espero verlas en la próxima. Las quiero mucho. Bye bye.